hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno este ya tenía rato que no subía vídeo pero en esta ocasión vamos a pasar a ver una carrera rápida en el juego de motor storm apocalipsis un juego bastante genial de carreras que a mí en lo particular este juego me encantó mucho mucho más en el modo en línea que la verdad te diviertes como no tienes idea pero digamos que si no puedes jugar en línea como pueden ver aquí pueden jugar este en pantalla dividida ahí tiene en la parte derecha superior ahí tiene mi idea que es psycho h wolf y bueno tiene ahí para que entre un segundo jugador y pueda unirse y pueden jugar este de manera local o sea que no hay bronca no en esta carrera que va a ser en dog lands va a ser este una carrera de tres vueltas con diez rivales y los rivales van a tener una dificultad pro así que bueno pues ahí ya como pueden ver este ahorita vamos a empezar y bueno pues vamos a ver qué tal nos va como les digo este juego me gusta muchísimo muchísimo este no luego no voy a comentar en la carrera para que sea más este que vean ahí y escuchen los efectos del motor de los carros y todo ese rollo y las pistas como se van van cambiando va cambiando la pista este la verdad es algo muy muy padre de este juego que en la pista vaya cambiando porque obviamente como dice el nombre es apocalipsis así que va cayendo todo y se va destruyendo todo todo en la pista y está muy padre eso pero bueno sin más rodeos vamos a comenzar el video y Gracias por ver el video. 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 Gracias.